Saludos amigos como están rápidamente les explico tres maneras en las que puedes apoyar al canal la primera de ellas es uniéndote al canal por tan solo 199 pesos y vas a obtener vídeos exclusivos de misterio, conspiración, terror, insignias de la altad, emojis personalizados, reconocimiento para miembros y mucho más solo haz clic en el botón que dice unirse tal como lo estás viendo en la pantalla de este vídeo, haz clic ahí y ya te vas a unir el segundo método que tú puedes hacer para apoyar el canal es yendo al canal de super misterios y suscribiéndote es totalmente gratis, te voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayas al canal de super misterios y te suscribas y el tercer método que es justamente es comprando alguna playera de mis productos es decir comprando alguna playera de mi canal tengo muchísimas playeras nuevas está la playera de Yamal, está la playera de Paralogía, hay nuevas playeras está la playera 2025, como estás viendo en esta pantalla hay muchísimas playeras mi tienda de playeras está abajo en la descripción del vídeo ahora sí continuamos con el vídeo en Polonia encontraron el esqueleto de un niño vampiro del siglo XVII un equipo de arqueólogos de la universidad de Nicolás Copernico en Torun, Polonia encontraron los restos de varios humanos entre ellos el de un niño que tenía aproximadamente entre 5 y 7 años y que al parecer había sido enterrado de una manera sorprendente el cuerpo estaba enterrado boca abajo y con un candado en su pie por lo que estos arqueólogos sacaron la conclusión de que el niño era considerado un vampiro el motivo por el que se cree que el niño tenía puesto un candado era con el objetivo de que estos supuestos vampiros no escaparan de sus tumbas y lo pusieron con el cuerpo boca abajo para que el difunto mordiera el suelo y ya no representara una amenaza para las personas al menos esa fue la explicación que dio la institución universitaria a través de su portal pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿realmente crees que los vampiros existieron? ¿y que ese niño considerado como vampiro en verdad si lo era? ¿o acaso ese menor tenía alguna enfermedad que hizo a las personas de aquella época creer que era un vampiro? recuerda que tu opinión es muy importante para mí